El Instituto Electoral de la Ciudad de México El consejero electoral Yuri Beltrán informó que esta papelería, que incluye 199.960 actas electorales, 437.250 documentos auxiliares y 42.000 mascarillas de sistema braille, será dirigida a las 33 sedes distritales de la Ciudad de México. Previamente, estos paquetes fueron abiertos aleatoriamente para comprobar la correcta numeración de cada uno, así como la existencia de medidas de seguridad. El traslado de 9 toneladas de documentación, que se realiza entre ayer y hoy a los distritos, estará vigilado por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina. Estamos recibiendo hoy, ayer, 23 millones de boletas y el acuerdo es que mañana, hoy, mismo nos den la totalidad de la documentación. La entrega nos apega al cronograma y nos permite saber que estaremos a tiempo distribuyendo la documentación, explicó Beltrán. Medidas cautelares El Instituto Electoral de la Ciudad de México informó que cualquier representante o encargado de la operación de programas sociales puede impugnar la solicitud del órgano de suspender estos apoyos para garantizar la equidad en la contienda en curso. En conferencia de prensa, el consejero electoral, Mauricio Huesca Rodríguez recordó que la autoridad ha emitido más de 200 procedimientos especiales sancionadores, entre ellos, a la delegación Coyoacán por la emisión de tarjetas de apoyo social. Nosotros no estamos prejuzgando si el programa social, en este momento, pudiera generar una inducción o no al voto. Lo que estamos generando con la medida cautelar es que a efecto de dar equidad a la contienda, estamos prefiriendo bajarlo temporalmente a 16 días, para que se restablezca una vez concluidos los comicios y generar condiciones de neutralidad. Investigación de bombero, a tribunal. Mauricio Huesca Rodríguez informó que continúa la investigación sobre el uso de la estación de bomberos para un evento político de parte de los candidatos de la coalición por la Ciudad de México al Frente Ismael Figueroa, aspirante a diputado local por el Distrito 11, en la delegación Venustiano Carranza, y la candidata a la jefatura de gobierno, Alejandra Barrales Magdaleno. Comentó que la ley prevé un plazo de 30 días, con posibilidad de ampliar a 30 días más, la entrega de la investigación correspondiente al Tribunal Electoral de la CDMX. Lo hemos desahogado con mucha celeridad. No sé si antes de la elección, entreguemos la investigación, pero será previo a que el tribunal tenga la oportunidad de hacer la calificación de la elección, sostuvo. Asimismo, la consejera electoral, Miriam Alarcón Reyes dijo que, hasta el momento, no se han detectado focos rojos para la instalación de las casillas electorales. Hasta el momento no podríamos decir que tengamos zonas rojas. Estamos conscientes de la situación social, sin embargo, a través de los convenios estamos listos en el momento en que pueda presentarse una situación de riesgo. Ahorita no hay ningún riesgo en la instalación de casillas ni en el día de la jornada, aseguro. Ahorita no hay ningún riesgo en la instalación de las casillas ni en el día de la jornada, aseguro.